Yo soy Mercedes Sosa. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida. Y la construyen con los trabajos, arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo, como serán las manos del que las mueve, gracias al odio. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros. Y aman la vida y la construyen con los trabajos, arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Por supuesto, no caer en nuestra temida gala de eliminación. Maitén Montenegro, ¿qué te pareció?